Mi gusto es... Ahora sí, de atrás para adelante que se escuche bien recio ¡Échese un pinche grito ranchero! Mi gusto es... Como que no se escuchó una grita chica, no están ambientados ¡Métan un chingalazo que no quiera gritar! ¡Échese un pinche grito ranchero! ¿Y quién me confiará? Mi gusto es chiquitita Mi amiga de las mujeres ¡Una parinta para las polécteos! ¡Van a hacer con los votos y a sus gallinas! ¡Van a hacer con la escenaidad! ¡Suscríbete a la escenaidad! ¡Métan un chingalazo que no hay grita! ¡Van a hacer con la transfusión! ¿Y quién me confiará? ¡Suscríbete a la escenaidad! ¡Van a hacer con la escenaidad! ¡Suscríbete a la escenaidad! ¡Oye suscríbete a la escenaidad! Solamente Dios del cielo, me lo quita, mi gusto es En la raza con mi paz, como en eso, como en eso, que al cabo mi gusto es En la raza con mi paz, como en eso, como en eso, que al cabo mi gusto es En la raza con mi paz, como en eso, que al cabo mi gusto es En la raza con mi paz, como en eso, que al cabo mi gusto es En la raza con mi paz, como en eso, como en eso, que al cabo mi gusto es En la raza con mi paz, como en eso, que al cabo mi gusto es